...en el Santuario, en el centro de Televisión Grito, nos vamos a en la calle de Amazonas, número 2, 31, los teléfonos, 83, 78, 49, 43, 83, 46, 46, 0, 0, y otra cosa muy importante, si ustedes ven la promoción dentro de los programas de Televisa, y dicen, ah, pues yo quiero que el programa de Corea, o cualquier programa que sea Televisa, Televisa ya te cae bien regalado a la institución. Entonces, por este tema, que estamos ahorita en inscripciones, no dejen de ir, visitenos en la página www.artistractory.com.br y nos esperamos. Para que vean, checarlo muy bien, cómo va a estar todo, ya no saben si quieren estar ahí en la vida, si quieren estar ahí, si quieren estar ahí, si quieren estar ahí, que vayan con los expertos de Artistractory, que no me la busquen mucho más, ya te reen, como tú. Artistractory.com.br